Una noche fui de invitado a una fiesta Había una muchacha muy bella sentadita Quería darme la de pavo al bailar con ella Y orgulloso la llevé al centro de la pista A mis amigos quería ver lleno de envidia Cuando me vieran bailar con ese bombón Yo me extrañé porque ellos soltaron la risa Y cuando empecé a bailar ya vi la razón Que ella era un poncho, nada bailaba Tenía una pata de palo y no se notaba Y yo que pena, todos mirando Me sentía como se siente el diablo entre santo La muchachita muy bien lo estaba pasando Pero lo cierto era que me había ponchado Yo me apartaba para no estarla cargando Pero ella era feliz bailando pegado Y esa canción ya estaba a punto de acabarse Y yo impaciente esperaba ese momento Pero mi ponche no quería terminarse Finalizó el tema y el otro entró violento Era un mosaico y le gustaba Torcía las patas, cada rato se enredaba Yo que vergüenza, todos mirando Ay ponchado de pena, estaba sudando Era un mosaico y le gustaba Torcía las piernas, cada rato se enredaba Yo que vergüenza, todos mirando Ay ponchado de pena, estaba sudando Y a gozar con el combo camarillo ¡Sí señor!